Porque los borrachos tienen muchas cosas que uno mal interpreta. Hay borrachos que toman y se vuelven inteligentes desde que beben. Por ahí hay otros borrachos que se quedan modo vio. O sea, no reciben ni emiten, pero están encendidos. ¿Y te lo ves? Y los borrachos tienen esa mentalidad que tú dices, caramba, hay que beber. Si uno no bebe, no enroca. Si uno no bebe, no enroca. Porque de verdad hay que tomar. Había un borracho que estaba con tres prostitutas a las tres de la mañana en la calle. Tres prostitutas a las tres de la mañana en la calle. Llegó a la policía, lo enganchó en la patrulla. Tres, los cuatro. Y dice un policía, nombre, profección. Y llega uno y dice, María, yo soy contable. Dice otra y dice, yo, Luisa, yo soy cajera. Y otra dice, yo, Lucía, yo soy de relaciones públicas. Y dice borracho detrás, no resuelta que el cuero soy yo. Yo soy el cuero. Porque es la mujer, tú llegas de una discoteca y ella te espera en la puerta con la pregunta trampa. O sea, te dice, estaba buena la fiesta, ¿eh? O sea, ni te pregunta ni te afirma. Te pregunto, firma. Y tú te quedas en el shock. El hombre desarrolló un sexto sentido. Que él no sabe cómo lo usa, pero lo usa. Porque dice, ¿eh? Bueno, para explicarme un poco. De Salia es un concierto de música electrónica que, bueno, se va a celebrar ahora en Payapa, Punta Cana, Bávaro, toda esa zona este. Y la característica principal de De Salia es que está todo el mundo en la playa vestido de blanco. Eso parece una convención del PRD ahí, ¿sabes? Yo fui. Yo fui y yo era el único que estaba vestido de morado. Me sentía como Miguel Vargas. Y en De Salia yo me di cuenta que, bueno, la música va evolucionando a medida que uno va bebiendo, que uno va, tú sabes, encendiéndose. Hay tres niveles que son la subida, que es cuando la música tiene su máxima expresión. La bajada, que es cuando ya tuve todo más lento. Los movimientos, la cosa más lenta. Y la tercera etapa es el baltrí. Ya y tú estás malo, dile que te pongan de troza, que ya que te lleven a la ambulancia. Ya y tú no oyes nada, tú no sientes nada, tú te vuelves una mierda. Todo igual, el baltrí ya es lo peor que te puede pasar. Entonces, doy un bajo, doy un bajo que suena a las 3 de la mañana y pum, 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 pum. Tú no oyes música, nada más ese bajo, pum, 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 pum. Y va evolucionando, pum, 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 pum. Silencio total. Y tú no oyes un sonido de qué. Cuando tú oigues ese sonido, ya dile que te entierren ahí mismo en la playa. Me pasó que fui a una fiesta de música electrónica. Llegaron dos evitas. Y esto fue lo que pasó. Suéltala ahí. Oh my God, oh my God, Martin Garrys, oh my God, oh my fucking God. Segundo nivel, esta es la subida. Todo más lento, la bajada. Soy una crayola. Soy una acuarela. Tercer nivel, el Batriz, ya ella no oye nada. Amiga, me estoy poniendo mala. ¿Qué? Que me estoy poniendo mala. ¿Qué? Que me estoy poniendo mala. ¿Qué? Ay Dios mío, que es lo que tengo. Las madres son muy áperas. En el sentido de que, por ejemplo, las madres tienen una manera de torturar a gente increíble. Hay dos cosas que psicológicamente hablando es peor que una tortura china. La primera frase que te dice tu madre es, ella te manda a buscar algo, ¿verdad? Tú llegas al sitio, no lo encuentras, como siempre, hijo al fin, nunca encuentra nada. Ella dice, si yo voy y lo encuentro, prepárate. Ahí está tú abriendo la mente que yo no veo nada. No veo nada. Si yo voy y lo encuentro, prepárate. Señor, es un trauma, ustedes no se imaginan el dolor. Es una vaina, una tortura, que tú te quedas como que te vas a llevar el diablo. Y yo aproveché a mi hija y le quise hacer lo mismo. Digo, yo me tengo que cobrar esa porque yo sufrí. Y yo estoy con mi mamá en la casa ahí y voy a Gabriela. Digo, Gabriela, yo sé que no está vaina la vaina. Como una tijera ahí en la cabeza. Ya voy. Y ya va. Yo no veo nada, papi. Digo yo, si yo voy. Y lo encuentro. Prepárate. Tú crees que ya cogió miedo. Me dijo, ven a ver para que tú veas que no hay nada. Efectivamente, cuando voy no hablo de nada. Y digo, yo no están aquí, ¿no, verdad? Y ahí me vuelvo a ser mi mamá. Si yo voy. Y lo encuentro. Prepárense. Y yo dando gritos. Claro que no lo encontramos. La mujer mía siempre viene a los shows. Siempre viene a los shows. Cuando uno termina, cuando uno termina, hay gente que se le acerca. ¡Ay, te la comiste! Hoy sí, hoy fue increíble. Se me acerca esta muchacha. Es suelta, bella, fina, cambitera. Y la mujer mía está al lado de mí y me dice, no. Alex, hoy estuvo fantástico. La mujer mía está por este estilo. Y yo, no, no debemos al público. Que bueno que te gustó. Y dice, no, no, es que hoy, fantástico. Ya la mujer mía está ahí. Digo yo, aquí, aquí. Gracias, gracias. Vamos tirando una foto. Y es tan bárbara que le dice a la mujer mía, tú puedes tomar, ¿no? Yo vi la cámara y dije, Dios mío, que no sea cara, que no sea cara, pues voy a tener que pagarla. Bueno, ya después de eso, ustedes saben, la mujer toma una actitud diferente. Tú la miras y le haces la pregunta clásica, ¿no? Tú estás tratando. ¿Y qué te pasa? Nada. A mí nada. De hecho, la noche está fantástica. No, 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 no.